La inseguridad y la movilidad siguen atormentando al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. En cambio, hay una mejoría en los números frente a los avances en salud y educación. Pero, ¿quiere o no la gente, por ejemplo, tener Transmilenio por la carrera séptima? ¿Qué imagen tienen los ciudadanos del alcalde Peñalosa? Vamos a echar lápiz con el doctor Omar Orostegui, quien es el director del Proyecto Bogotá. ¿Cómo vamos, doctor Orostegui? Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Vamos a hablar, por supuesto, de todo esto, pero antes, estuvimos en las calles esta madrugada para saber qué opina la gente. ¿Coincido o no con lo que muestran estas encuestas? Aquí está. Esta madrugada la temperatura era baja, pero al medirle el pulso a los ciudadanos sobre cómo va Bogotá, algo cambia. Regular. 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 Bien. La encuesta dice que las mujeres, como ella, se sienten así. Miedo. ¿De qué? De que me roben. ¿Le ha pasado? Sí, señor. ¿Qué le robaron? El celular. La encuesta también dice que las mujeres son las menos optimistas, pero por eso nos dejó fríos la reacción de esta taxista. Para usted, ¿cómo va Bogotá? Ah, ¿cómo va Bogotá? Divinamente, bien, para mí está bien. ¿Optimista usted? Sí, hay que ser positivo, hay que salir con la positiva. Por un momento el termómetro sube un grado y también sube la incultura. Esto no debería suceder, la gente debería bajarse de la bicicleta. Los puentes peatonales son para, obviamente, los peatones. La encuesta muestra un indicador que parece evidente y lo palpamos, que la bicicleta ha ganado terreno pese a las dificultades. También han intentado robar, sobre todo la bicicleta. Ya no se puede andar en la ciclorruta a las cuatro de la mañana que yo salgo. Es imposible. Toca andar por la vida, toca exponerse. Sin luz y ahora con luz. En los parques y en los barrios de Bogotá, según esta encuesta, de Bogotá como vamos, la gente se siente mucho más segura y satisfecha, tanto en los parques como en sus entornos, en sus barrios. Cosa distinta ocurre frente al resto de ciudad. A uno le toca correr hasta ahora porque hay otras horas peligrosas, hay otras horas en que la gente no deja trotar. A uno le toca trotar hasta ahora. Por obvias razones, en la madrugada el transporte público es ideal, pero pasan los minutos y llega la hora crítica. La imagen de los articulados y de estos buses está muy desacreditada. Cuando me monto en un transmilenio, es un caos total. Los hombres lo empujan, eso cuando uno no entra a las buenas, lo hacen entrar a las malas. Frente a la movilidad, los motociclistas se han ganado su propio espacio a las buenas y a las malas. En general, Bogotá le falta mucho. Creo que falta mucha más inversión, mucho más trabajo social con la gente. La situación en las calles contrasta con las luces de esta época de Navidad. Y basta pasar por aquí para ver que el ánimo de los ciudadanos está como el alumbrado público en este sector. Apagado o fundido. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Pues vamos a echar lápiz con el doctor Orostegui frente a estos indicadores que muestran la encuesta que hicieron ustedes. Y empecemos hablando, doctor Orostegui, de esto. ¿Cómo ven la seguridad los ciudadanos aquí en Bogotá? Por lo que hemos encontrado es que se incrementó el porcentaje de bogotanos que hoy se sienten más inseguros en la ciudad. Aproximadamente más de la mitad, es decir, el 54% se sienten inseguros con Bogotá. Pero hay que entender también por qué esa percepción, lo que sufrió la ciudad este año, los atentados terroristas. Eso afecta también la percepción que tienen los bogotanos. Ahora, las mujeres se sienten más inseguras con la ciudad hoy en día. Sí, sí lo veíamos en algunos casos, pero en todo caso el indicador hace, digamos, presumir que la mitad de los ciudadanos se sienten inseguros. Se sienten inseguros en la ciudad, aunque se sienten más seguros en el barrio en el que... Ajá, sí, de acuerdo. También lo veíamos hace un momento. Hablemos del transporte público. ¿Cómo va el transporte público en la ciudad? El transporte público es interesante porque aproximadamente 6 de cada 10 bogotanos se movilizan en transporte público, siendo Transmilenio el que más utilizan hoy los bogotanos. ¿6 de cada 10? Sí, se moviliza en transporte público. Ahora bien, lo que hemos encontrado es que ha crecido la población que se moviliza en bicicleta en la ciudad, por encima incluso de los que se movilizan en vehículo privado. Pero hablemos un poco de Transmilenio, porque Transmilenio pues tiene una percepción negativa. La satisfacción con Transmilenio y con el SITP es muy baja. Tan solo el 19% manifiesta sentirse satisfechos con Transmilenio y el 32% con el SITP. El 19%, es decir, aproximadamente dos usuarios de Transmilenio, dos de cada 10, dicen estar satisfechos. Sí. ¿Cierto? O sea, ocho no. Es muy bajito. Claro. Y si usted lo mira por sexo, son las mujeres, por lo regular, las que usan más transporte público. Y entonces ellas también se sienten más insatisfechas con el transporte público. ¿Qué está afectando esa percepción y por qué ellas manifiestan sentirse tan insatisfechas? ¿Y por qué hay esa percepción tan generalizada? ¿Por qué no baja, pese a que la alcaldía dice y Transmilenio que han hecho cualquier cantidad de mejorías y cambios? Un tema también es la congestión en el transporte público, el tema, la gente se demora para subir al Transmilenio, pero también cuando le preguntamos, la gente está asociada al tema de, quieren más frecuencia de buses, mayor cobertura y mejorar la seguridad hoy en el transporte público. El SITP, los buses azules y también aquellos que todavía están en ese trance para convertirse en los buses del SITP, ¿cómo son percibidos? El SITP tiene ligeramente mayor satisfacción que los que se mueven en Transmilenio, tres de cada diez están satisfechos. Tres de cada diez satisfechos. No obstante, la gente todavía dice, hay que mejorar el tema de la cobertura de las rutas, mayor frecuencia y el tema de la seguridad. Mira, el tema de la seguridad en el transporte público está registrando fuertemente hoy en los ciudadanos. Claro, hablemos de las bicicletas. ¿Son realmente buenos los indicadores frente a ese transporte? Pues lo que estamos encontrando es que el 9% hoy de los bogotanos se moviliza principalmente en bicicleta. ¿El 9%? Sí, por encima de los que se movilizan en carro particular. Y los más satisfechos con el medio de transporte en que se movilizan son los ciclistas. Ahora, tenga también presente que cuando usted mira las estadísticas, la cicla es el tercer objeto que más se hurta hoy en Bogotá. Y adicionalmente, los ciclistas también vienen incrementándose la accidentalidad hoy en esta población. ¿Qué es lo que más se roba? El dinero en efectivo y después el celular. Dinero, celular y después la bicicleta. Hablemos de los motociclistas. ¿Cómo están ellos en este momento en la ciudad? ¿Cómo son percibidos? La satisfacción es alta, es superior al 80%, baja un poquito. Ahora bien, el parque automotor de motociclistas ha venido creciendo en la ciudad de manera considerable en los últimos años. Y eso también puede tener un efecto sobre la satisfacción con las motos en la ciudad. No olvide también que las motos tienen una alta accidentalidad. Después de los peatones, son los motociclistas los que más registran accidentalidad hoy en Bogotá. Bogotanos, con el barrio y con el parque, la verdad es que hay buenos resultados. Viene mejorando, viene mejorando, especialmente la satisfacción con el parque y las zonas verdes. Sí, ¿y cómo se entiende, doctor Oresti, que frente al parque y frente al barrio se sientan satisfechos, pero no frente al resto de la ciudad? La gente con sus entornos inmediatos tiende a ser mucho más satisfecha y contenta, ¿sí? Y el hecho que se está viendo de mejoras en los parques y en las zonas verdes, pues tiene un efecto también con la satisfacción con su entorno inmediato. ¿Se ha quitado un poco eso de la presencia de drogadictos y de la utilización del parque para cosas indebidas? En la medida en que se mejore también la infraestructura de parques, la gente se va a apropiar de esos espacios y hace que otras personas, y en este caso los que tienen efectos negativos, se desplacen a otros espacios. Veíamos que las mujeres son las menos optimistas, se sienten más inseguras, principalmente. ¿La ciudad las trata mal? ¿Bogotá es hostil para las mujeres? Y buena pregunta, porque recientemente estábamos celebrando la Semana de la No Violencia contra las Mujeres, y lo que encontramos es que las mujeres se sienten menos orgullosas con la ciudad, ligeramente son menos optimistas, se sienten más inseguras. Hay que mirar entonces por qué se sienten más inseguras. ¿Por qué? Sobre todo, ellas se utilizan más el transporte público, entonces de pronto en el transporte público pueden ser más vulnerables, más intimidadas en el espacio público. Entonces hay que trabajar también en pensar ciudades con enfoques de género. Claro, muy bien. Aquí también vemos que hay una, eso sí, mejoría en la satisfacción frente a la educación y la salud. En Bogotá en general hace muy bien la tarea y tiene muy buenos resultados en educación, y eso lo vemos en la satisfacción que tienen hoy los bogotanos con la educación en general. O sea, ¿la ven mejor? Sí, la ven mejor, en particular con la educación superior. No olvide que tres de cada diez colombianos que están en educación superior están hoy en Bogotá. Entonces eso es un activo que tiene la ciudad. Y también si miramos todo lo que tiene que ver con educación inicial, hay una alta satisfacción. Aproximadamente el 80% está satisfecho con la educación inicial hoy en Bogotá. Hablemos de otro tema que parece muy importante para rematar. De la percepción que hay frente al alcalde Peñalosa. ¿La gente cómo lo ve? Mire, ahí preguntamos el tema de imagen favorable, es favorable, calificación de la gestión y confianza. Y el 16% dice tener una imagen favorable al alcalde. Es decir, un 84% no tiene una imagen favorable. Tanto la confianza como la gestión es muy baja, es cercana al 10% de los que califican su curso. Pero lo ven muy mal, ¿no? El 84% tiene imagen negativa. Sí, cuando nosotros corrimos varios modelos estadísticos, encontramos que está muy asociado a la percepción que tienen con la satisfacción en que se invierten los recursos públicos hoy en la ciudad. Pero hay una cosa extraña ahí, porque cae la imagen favorable de Peñalosa, pero sube la percepción positiva frente a la ciudad. ¿Cómo entender eso? ¿Podría uno deducir que es Peñalosa lo que él encarna, lo que es mal visto? Pero hay aspectos que usted encuentra que la ciudad viene mejorando, el tema de salud, el tema de espacio público, el tema de las zonas verdes y parques, el tema de educación. No obstante, la gente no le reconoce eso directamente a un gobierno, en este caso, del alcalde Peñalosa. Entonces, hay que mirar qué hay detrás de eso. Y no olvide, Juan Diego, que este año en particular Bogotá fue testigo de la cumbre de premios nobeles, la visita del Papa. Entonces, todo eso tiene un efecto también sobre la percepción de los bogotanos con la ciudad. Veamos un comentario de algunos de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Carlos Quevedo dice, no queremos más Transmilenio, queremos un sistema de transporte que no contamine y trate a los usuarios como seres humanos, no el trato indignante y abusivo que tenemos que pagar. Esa es la percepción que hay de Transmilenio, ¿no? Del transporte público en general. Sí, el transporte público hay que mejorarlo. Una ciudad sostenible es aquella que se mueve en transporte público, pero adicionalmente es que se siente satisfecha con el medio que se moviliza. El metro, ustedes analizaron la percepción que hay sobre el metro, ¿la gente lo prefiere subterráneo o elevado como lo ha cambiado Peñalosa? No hicimos esa pregunta en particular, pero hicimos una pregunta sobre Transmilenio por la carrera séptima. Ah, sí, aquí está. Y dicen... El 26% de los bogotanos considera que tendría un efecto positivo en la ciudad, no obstante un 43% afirma que sería un efecto negativo. Aquí lo importante, lo que no es que un 3 de cada 10 no tiene una posición definida frente a Transmilenio por la carrera séptima. Y es que Transmilenio es una solución que se tiene ahora para mejorar la movilidad en el borde oriental de la ciudad. Bueno, ahí está, son las encuestas que se hacen frente a lo que está viviendo y pasando en nuestra capital. Doctor Orosegui, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Gracias. 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 Gracias.